Todos los días y ocho de la noche tenemos listo el show Y el piloto quiere escuchar mucho ruido del Durango Música para mis oídos señores Música para mis oídos del ruido Vamos a aplaudir todos, a hacer mucho escándalo Yo quiero saber con un grito Está listo Durango Recuerden, esto es, ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Comienzan a correr, vienen en el zap para sentir el piloto Todos los días, ocho de la noche Mientras están por ahí, el piloto Música Y cuando salga el piloto, todos vamos a tener mucho ruido Así que vamos a esperar a que salga Música Gracias por ver el video.